Antonella, Maya, lo saludamos. Muchas gracias por este contacto y por su tiempo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a la audiencia también. Y gracias, al contrario, por entrevistar. Doctor, bueno, ¿qué está pasando con la cardiología en el país, en Argentina? ¿Cuál es la advertencia que están realizando? ¿Qué panorama están viendo ustedes como especialistas? A ver, lo que nos ha, lo que ha salido a advertir el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, que nos agrupa, es que se está preparando lo que se denomina una tormenta perfecta. ¿Y esto por qué? Porque estamos, hemos tenido un incremento exagerado de los insumos, estos productos de, que la mayoría son, si no todos, son importados. Entonces, después de la devaluación hubo un incremento muy grande. Sumado a eso también, los equipos que nosotros utilizamos, para que la audiencia se entienda, muchos de aquellos que por ahí no accedieron, nosotros utilizamos un angiógrafo para poder realizar nuestros procedimientos endovasculares, y de esa forma poder tratar el infarto y otras patologías que tienen que ver con la especialidad. También se han encarecido muchos, y por otro lado, un módulo de práctica que prácticamente no ha tenido, no ha acompañado los incrementos de la inflación. Entonces, para que se entienda, nosotros, nuestra práctica en cuanto a honorarios representa un porcentaje de esos módulos, y entonces esos módulos, a raíz de que se ven afectados por estos grandes costos que han tenido los insumos, va en detrimento de nuestros honorarios. O sea, como todos sabemos, el hilo siempre se corta por lo más delgado. En este caso, somos quienes realizamos la práctica. Entonces, un poco la idea que tiene el colegio es de estar advirtiendo que va a haber problemas. O sea, esto es algo que se viene acarriando con mucho tiempo, pero que ahora se ha exacerbado mucho más. Doctor, ¿se puede prever, no sé si existe o si desde el colegio, entiendo que ustedes, bueno, sin duda hacen un seguimiento, ¿a cuánta población puede afectar? Que entiendo que las complicaciones cardiovasculares, bueno, son muchas, o llega a mucha población, pero ¿hay como un estimativo cuántas personas podrían estar en esa situación? Y mira, yo te diría que concretamente no te quiero mentir en cuanto a los números, pero sí te puedo transmitir a vos y a la audiencia que la principal causa de muerte que tenemos es las enfermedades cardiovasculares. Entonces, evidentemente, cuando el sistema falla, va a empezar a repercutir de esa forma, ¿no es cierto? O sea que tanto lo oncológico como lo cardiovascular, que, insisto, dependen de insumos importados, se ven afectados. Entonces, ese es el problema, ese es el punto. Bien. Doctor, esta situación con los angiógrafos, esta situación con los insumos y también con los honorarios médicos, ¿se puede ver tanto en la parte privada como en la parte pública de la salud? Sí, 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 sí. A ver, yo por ahí formo parte del colegio, yo soy, formo parte de la comisión directiva del colegio y estoy representando un poco la cuestión nacional. Sí. Quizás me gustaría hacer un poco denostación de la parte provincial. Nosotros acá en la provincia debemos admitir que, por suerte, hasta el momento, por ejemplo, con APOS, nosotros estamos pudiendo trabajar. Y la verdad es que la mayoría de los insumos no son provistos por ellos. Y aquellos que no tenemos y que son caros van a licitación, tarda un poco, pero los estamos obteniendo. En la parte provincial, pero, por ejemplo, pacientes en la parte nacional. Por ejemplo, puntualmente PAMI tuve un paciente internado los otros días en nuestra institución, 12 días a la espera de un estén, porque hay ellos que prueben las medidas, no se ajustaban a las medidas que nosotros estábamos pidiendo. Y por otro lado, si nosotros usamos en la parte privada estén de nuestro banco, después nos lo reponen. Entonces, yo le quito la posibilidad de brindarle una prestación a un paciente que, por ejemplo, con el APOS no tengo problema, o con otras prepagas. O sea, el problema cada vez está siendo más grande. Esto está repercutiendo en los pacientes. Hay procedimientos que nosotros en La Rioja podemos hacer. De hecho, los hacemos. No necesitan los pacientes viajar a Córdoba o a Buenos Aires para poderse hacer. O sea, nosotros estamos formados, los cardiólogos intervencionistas que vivimos aquí, estamos formados para hacerlo, pero nos vemos, por ejemplo, con el problema de que PAMI no lo autoriza, que nos pide un montón de vueltas, y eso va en detrimento del paciente. Entonces, la verdad es que esto de la tormenta perfecta que dio a nombrar el doctor Alejandro Palacios, que fue uno de nuestros expresidentes del colegio, es lo que se está avicinando, ¿no? O sea, que de a poco, cada vez más, es algo que se va exagerando, esto de que el paciente tiene que esperar a que nos lleguen a los insumos, o que no se los otorga, ¿no? Insisto, en la parte provincial, por ejemplo, con el APOS, hay demoras, y eso no quita que el tema de los honorarios siga siendo un problema. Bueno, pero en cuanto a la práctica, en cuanto a la práctica, no se ha visto interrumpida, y al contrario, yo siempre he tenido una muy buena respuesta por parte de quienes estén a cargo de la obra social. Y el problema pasa con los nacionales. Acá nosotros estamos viendo fundamentalmente los nacionales. Doctor, estamos charlando con Daniel Valarino, que es cardiólogo del Instituto de Medicina Endovascular de aquí de La Rioja. También escuchábamos un poco de las advertencias por ahí, hablaba usted de los honorarios, de los magros honorarios, los referenciaban así, que están también como generando y dentro de esta tormenta perfecta, por ahí la migración, ¿no? La emigración de algunos profesionales. ¿Tienen información sobre eso? Sí, sí, claro. Sí, sí, hay un montón de que... A ver, los otros días en una entrevista comentaba uno de los colegas que la mayoría... A ver, para que tengamos una idea, nosotros tuvimos que hacer una carrera de seis años para recibirnos como médico. A eso le agregamos ocho años más, o sea, cuatro años como cardiólogo, y para ser cardiólogos intervencionistas, como somos nosotros, otros cuatro años más. Entonces, somos formadores de muy buenos profesionales, nosotros tenemos muy buena repercusión cuando nos vamos al exterior, y eso cada día se está notando más. O sea, hay una emigración de profesionales muy grande, ¿no es cierto? Y bueno, es un poco el producto. Yo soy devenido riojano de hace diez años, yo viví toda mi vida en Buenos Aires, y vine acá porque noté que acá me hacía falta, porque en ese momento todavía no había cardiólogos intervencionistas que vivieran acá, o iban y venían de las provincias vecinas, y hemos logrado crecer muchísimo en estos últimos diez años, pero bueno, un problema que uno se plantea es hasta dónde va a poder aguantar, ¿no?, con estos honorarios. Claro, y en ese caso las consecuencias serían prácticamente la paralización de las actividades, porque si no hay insumos, tampoco hay honorarios como corresponden para los profesionales, es un problema complejo desde todos los puntos de vista. Yo creo que hay que poner mucho énfasis en las políticas de salud que se vienen demorando desde hace mucho tiempo, y con estos efectos que hemos tenido en el último tiempo, en el cambio en estos últimos años, ha llevado a que esto vaya a una debacle, esto que definimos como la tormenta perfecta, porque se están dando cuestiones que a la larga van a hacer colapsar el sistema. Por un lado, los médicos que en alguna forma nos vamos a tener que hacer notar de que no podemos estar cobrando lo que estamos cobrando, y por otro lado, también los que reciben y tienen que estar abonando. Yo quiero hacer una aclaración. A mí me parece que hubo mucha especulación también por parte de quienes son proveedores de los insumos. Eso también es cierto. Como el año pasado no se sabía qué iba a pasar, muchos aumentaron, son insumos en dólares, y no los bajaron. Claro, claro, claro. Entonces, eso generó entre eso los medicamentos, porque a veces nosotros en la consulta yo tengo pacientes que después me siguen, doctor, no puedo comprar este medicamento, ¿cómo hago para conseguirlo? Porque los medicamentos han aumentado también de una forma especial. Claro, claro. Ahora, doctor, a ver, este comunicado lo emite el Colegio Argentino de Cardiólogos, ¿qué respuesta hay ante esta situación por parte de las autoridades nacionales? Que tengo entendido que Mario Ruso también es cardiólogo. Se entiende un poco la problemática y de qué se trata y la urgencia que esto requiere. Sí, 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 sí. Ya ha habido una aproximación, ha habido una reunión a nivel nacional con el doctor, doctor, pero todavía no se han definido políticas. Por eso es que desde todos los medios estamos tratando de llevar a la comunidad un problema que se está avecinando, ¿no? O sea, hemos sido recibidos ahí a nivel del Ministerio de Salud de Nación, pero todavía no se han milumbrado ningún camino. Doctor, las consultas en La Rioja, o bueno, como especialista, ya se lo pregunto, ¿son muchas la gente que llega a atenderse con especialistas en cardiología? Sí, 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 son muchas, muchas, muchas. Te vuelvo a insistir, nosotros, yo hago aparte de una subespecialidad dentro de la cardiología, que es la cardiología intervencionista, muchos cardiólogos clínicos nos derivan a nosotros pacientes que tienen enfermedad coronaria, enfermedad de las arterias de las piernas, eso se nota mucho ahora por el tema del frío, qué sé yo, son momentos en los que más se exacerba, y sí, tenemos una demanda importante. Con respecto a una cosa que ustedes me preguntaron y que yo no les contesté, a nivel público, existe un sistema por el cual todavía el hospital Verabarros ya cuenta con un angiógrafo, estamos a punto de comenzar a trabajar en él, el problema hemos tenido, otra vez, adquirir los insumos fue sumamente costoso para poderlo poner en marcha justo en este momento en el que cambio, que como yo les decía, no hubo mucha especulación por parte de quienes son los proveedores, sin lugar a duda, pero la parte pública muy pronto vamos a poder estar brindando también cardiología intervencionista. Hoy por hoy existe un sistema en el cual todos los institutos privados nos vamos rotando y vamos cubriendo la necesidad de pacientes que necesiten cardiología intervencionista entre los centros que cuentan con hemodinamia, con cardiología intervencionista acá en la capital. Pero dentro de muy poco tiempo vamos a poder estar empezando a nivel del hospital. Claro que, obviamente, volvemos al tema de los honorarios, son sumamente bajos. Que eso, doctor, es una situación, un común denominador, creo yo, en la mayoría de las especialidades, salvo, no sé, las cirugías, que puedan estar un poco mejor pagas para los profesionales, algunas cirugías y demás, o alguna especialidad muy puntual, pero muchas especialidades están sufriendo esta situación. Yo le diría que es total, porque no solamente es para nosotros, es para los cirujanos también, es total, salvo algunos sectores en donde están formados con asociaciones muy fuertes que logran tener muchísima presión, en líneas generales le diría que no, que estamos todos muy mal pagos. El sistema de salud ha quedado muy relegado, ha sido relegado durante años y esta vez la diferencia es enorme. Y en esto de, bueno, vamos a competir, a ver, oferta y demanda y todo lo demás, cuidado, porque no, 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 esto no es tan así. O sea, esto tenemos que sentarnos y organizarnos, organizar políticas de salud para no dentro del mes que viene o el año que viene, estamos hablando de políticas que tengan que seguirnos, que nos superen en años. Que superen las gestiones. Que nunca lo hemos hecho. Claro, que superen las gestiones. Digo, que quede instalado. Que superen las gestiones. Claro. Exactamente. Pero que, insisto, en esto de, acá nosotros no somos mercado, o sea, nosotros no podemos hablar de oferta y demanda. Acá nosotros tenemos que sentarnos y decirnos, bueno, mire, estamos haciendo una práctica que a nivel mundial representa esto, no puede representar tampoco. A ver, nosotros durante muchos años, como formadores de Cardiólogos Intervencionistas, le hago en lo particular, éramos tope en América Latina. Me refiero hace muchos años atrás. Hoy por hoy, Brasil, Chile, Uruguay, tienen mejores, pero francamente, mejores honorarios que nosotros. Y no solamente eso, sino que ellos también pueden acceder a especializarse en forma más rápida que lo que hacemos nosotros. Porque, al ser más competitivos, pueden llegar a utilizar metodologías o instrumentos que nosotros sabemos usarlos, pero no los podemos usar por cuestiones de costo. La última que le consulto, doctor. En el caso de esta especialidad en el interior, sabemos que muchas veces quienes viven en los otros departamentos que no son la capital de la Rioja, tienen que, necesitan una derivación, vienen a atenderse en la capital. En el caso de la cardiología, particularmente, en el interior, ¿cómo funciona? ¿O se deriva y mayormente se atiende aquí? Ah, es una muy buena pregunta. No, en realidad, el Ministerio de Salud armó una red, se llama una red cardiovascular, esto que nos permite el WhatsApp, en donde estamos todos incluidos, la gran mayoría de los cardiólogos intervencionistas. Entonces, habitualmente, el médico del interior se pone en contacto con nosotros, nos muestra el electro, nos comenta el caso clínico, y se arma una red de derivación. Eso está funcionando muy, muy bien. En el caso nuestro, que es el infarto, que es lo que más nos preocupa, es la arteria del corazón que se ha tapado, que está constituyendo un infarto, y que sabemos que el tiempo es fundamental. Cuanto más rápido destapemos la arteria, menos cicatriz vamos a dejar. Por suerte, la red cardiovascular está andando muy bien. Entonces, nosotros decidimos, teniendo en cuenta horario de que empezó el dolor, de que consulta, dónde está el paciente, cuánto nos lleva a la derivación, si va a ser tratado en un centro cercano, por ejemplo, en un hospital que corresponde a Villa Unión, o alguno de ellos, o el que más tenga en cuanto a la zona, y si no, va a ser derivado. La mayoría de las veces son tratados y son derivados, y pocas veces se decide directa derivación. Esto tiene que ver con una cuestión de tiempos. O sea, si nosotros vemos que el tiempo es corto, aceptamos que nos manden directamente al paciente, si no, lo hacemos tratar en el hospital más cercano que tenga, donde está el paciente. Pero eso está funcionando muy bien, hay estadísticas muy buenas que estamos manejando a través del Ministerio de Salud. Bien. Bueno, doctor Daniel Ballarino, cardiólogo de IMED, aquí en Los Rioja, gracias por el tiempo, y bueno, por ponernos un poco de luz sobre esta crisis económica que está afectando también al sector. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por hacerme permitir, explayarme en esta problemática que estamos presentando. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.